En una época del año en que las compras, los regalos y las tarjetas de crédito capturan la atención de buena parte de nuestra sociedad, hay también quienes viven las fiestas navideñas de manera distinta. Es el caso del hogar de menores San Arnoldo de Puerto Varas, a cargo de la Fundación Verbo Divino, que atiende de manera permanente a 40 niños y niñas, muchos de ellos derivados por la justicia tras vivir situaciones de vulneración y riesgo. Para algunos, esta casa, enclavada en el barrio patrimonial Puerto Varino, es el único hogar que han conocido. Ellos ingresan acá vía tribunales, tribunal de familia, es el que los deriva cuando hay situaciones de vulneración, que ameritan la salida de los niños de su sistema familiar. La otra vía también es cuando hay algunas mamás que tienen conflicto con su maternidad y ya desde el embarazo, ¿cierto?, dan cuenta de no querer asumir a cuidar de sus hijos. Por lo tanto, tras el nacimiento, los niños llegan acá desde el hospital. Gracias a donaciones, trabajos voluntarios y el aporte de particulares e instituciones, los niños del hogar San Arnoldo reciben alimentación, atención y respeto, y lo más importante, el cariño y la dedicación que a futuro les permitirán ver la vida con otros ojos. La idea es que ellos tengan acá lo más cercano a una familia, a un hogar. Ya la idea es poder satisfacer de manera integral todas sus necesidades. Ya ellos necesitan cariño, necesitan sus regalos, sus dulces, sus salidas. La idea es satisfacer esas necesidades en la medida que se puede. Y para eso, yo siento que, bueno, la residencia San Arnoldo cuenta con mucho apoyo de la comunidad y gracias a eso funciona y está hoy en día como tú la ves. Diez años de historia y decenas de vidas llenas de alegrías y esperanza, un mensaje solidario que nos recuerda al niño que nació hace ya más de dos mil años en un humilde pesebre y que cada Navidad regresa para iluminar nuestros corazones. Gracias. Gracias. Gracias.